Bueno, pues seguimos con un sobre, ya veis, Partido Popular de Asturias, eh, de Oviedo, con un matasello de 1990, 16 del 10, de 1990, y con un sello de 1987, del rey Juan Carlos, de 20 pesetas. Bueno, ya veis, está todo subrayal, todo con teléfonos. Eso a alguien de casa que se le ocurrió apuntar los teléfonos en el sobre. Bueno, pero lo que interesa es el matasello y el sello. Por lo menos a mí es lo que más me interesa. Bueno, ya veis, Partido Popular de Asturias, Oviedo. Bueno, ya veis, por aquí no trae nada, eh. Bueno, yo os lo voy a dejar en el matasello y en el sello. El 16 del 10 de 1990, 20 pesetas del 87, sello de 20 pesetas del 87. Bueno, vamos a ir a por otra cosa ahora, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!